alba miró con una sonrisa a su hijo probándose un traje nuevo alto apuesto de pelo oscuro su pequeño se caza mañana no podía creerlo marco se miró atentamente en el espejo y se sintió satisfecho el traje le quedaba perfectamente este es un traje de pasarela le dijo el joven a su madre el color está bien y se ve caro porque es caro pensó alba pero en voz alta dijo otra cosa me alegro de haberte complacido como voy a llorar cuando te vea todo tan apuesto en la boda en la boda marcos finalmente quitó los ojos del espejo mamá es que pretendes ir a la boda quedamos en que no irías quedamos hijo pensé que lo decías en broma cuál broma el hijo se puso a caminar nervioso por la habitación acaso se te olvidó de qué familia viene sonia todos nuestros invitados son de clase alta quieres sentirte la familia pobre empezaré a preocuparme por ti mamá quieres arruinar mi gran día el hijo se sentó junto a alba en el sofá tomó su mano y la estrechó suavemente mamita imagina lo patética que te verás al lado de todas esas elegantes damas se me rompería el corazón por la humillación son y yo te visitamos otro día vale tomaremos un café o champán si quieres nos felicitarás y nos podrás dar nuestro regalo alba sintió la frustración hasta el fondo de su alma su propio hijo estaba tan avergonzado de ella que estaba dispuesto a parecer un huérfano sin nadie en su propia boda qué quiere decir con lo patética la madre se opuso yo programé una cita en un buen salón voy voy a hacerme una manicura lo pondré un vestido decente qué vestido decente ese trapo azul marcos mostró los dientes y volvió a moverse por la habitación se puso delante de su madre bueno si no lo entiendes de forma amable te lo diré de forma directa no te quiero en la boda parece que sea un desgraciado pero me avergüenza que mi madre sea una limpiadora no quiero que me avergüences vestida de pobretón adelante de la familia de sonia así o más claro alba aturdida por la confesión de su hijo no pudo pronunciar palabra marcos cogió en silencio su mochila el porta trajes y se dirigió a la salida se detuvo en la puerta te lo repito no vengas a la boda no serás bienvenido allí marcos se había marchado hacia horas el crepúsculo había caído en la ciudad pero alba seguía sentada en el sofá como si estuviera paralizada ni siquiera pudo llorar tan pasmada estaba las lágrimas llegaron un poco más tarde cuando la mujer encendió la luz y sacó del armario un viejo álbum de fotografías de familia el álbum contenía toda su vida poco sofisticada los recuerdos invadieron a alba con tanta fuerza que le costaba respirar una foto vieja y desgastada una pequeña niña de dos años de ojos azules mira fijamente a la cámara se nota que su colorido vestido es de otra persona a su lado hay una mujer delgada de aspecto raro una mirada distraída una sonrisa tonta incluso en la foto de mala calidad se puede notar que la mujer estaba borracha alba tenía dos años y cuando su madre perdió la patria potestad y desapareció para siempre de la vida de su hija al crecer la chica ni siquiera intentó buscar a su descarriada madre para que una foto de grupo alba de 10 años con sus rizos dorados rebeldes está en la segunda fila la tercera por la izquierda la vida en el orfanato no fue un cuento de hadas la institución en la que se crió alba era una réplica de los orfanatos disfuncionales en las películas de documentales las cocineras robaban comida los educadores gritaban groserías la directora fomentaba el matoneo no le interesaba en absoluto la forma en que los niños mayores mantenían la disciplina tres lindas chicas con uniforme de meseras posan coquetamente para una foto en el porche de un establecimiento con un cartel ligeramente torcido al graduarse del colegio alba no pensó demasiado en qué profesión ejercer pronto encontró un trabajo como mesera en un restaurante de carretera con un nombre típico la parada el dueño no pagaba mucho pero la mesera vive de las propinas y la simpática y alegre alba siempre recibía generosas propinas de sus clientes los turnos de 12 horas eran agotadoras pero la joven no se sentía desanimada le gustaba su vida adulta alquiló una habitación amplia y luminosa los vecinos una pareja de ancianos eran amables alba siempre tenía algo de dinero aunque no mucho además de repente descubrió su talento de vestirse con clase por apenas unos centavos la chica compraba ropa en tiendas de segunda mano y las volvía a coser y confeccionar convirtiendo una prenda desgastada en algo de moda el verano un claro en el bosque alba felicia risueña con una gran corona de flores y hojas estaba sentada en la hierba verde un chica puesto de pelo oscuro la abrazaba por los hombros llevaron la misma corona han pasado tantos años y el corazón de alba todavía se hunde al ver esta foto llevaba un año trabajando en la cafetería la parada cuando conoció a iván aquella mañana de verano la cafetería estaba sorprendentemente llena alba se apresuraba a recorrer la sala atendiendo a los apresurados clientes de repente tropezó en el piso y derramó un vaso de jugo de mora sobre el tipo que estaba sentado en una mesa cerca de la ventana una mancha roja brillante se extendió lentamente por la camisa de color claro alba se quedó muda de horror se notaba que la camisa era cara nada más entrar en razón el dueño de la cafetería se asomó junto a la mesa norman empezó a montar todo un espectáculo frente del cliente y a gritar a la pobre mesera amenazando con despedirla para que tanto escándalo el joven sonrió y le entregó alba las llaves de su auto no te preocupes voy a la casa de campo con mis padres tengo una camiseta limpia en el auto podrías traerme una mochila que está al lado del asiento trasero la traeré yo mismo señor iván el servicial norman le arrebató las llaves a alba no quiero que esta tonta le dañe algo en el auto norman se fue y la chica asustada pudo finalmente disculparse con su visitante lo siento mucho es la primera vez que me pasa sinceramente se lo compensaré cálmate no es gran cosa no pasa nada jovencita por cierto como te llamas alba y yo soy iván el joven le atendió la mano estrechando tímidamente la mano del desconocido alba se atreve a mirarle a la cara por primera vez un joven atractivo alto atlético ojos grises ligeramente burlones una ligera sonrisa encantadora el dueño llevó al cliente una mochila y se ofreció a acompañarle a un lugar donde pudiera cambiarse al pasar junto a alba norman preguntó con ironía y por qué estás ahí parada se terminó el turno y no me di cuenta alba estaba recibiendo dinero de una pareja de enamorados cuando yo una voz alegre detrás de ella alba podrías atenderme ahora mismo alba se dio la vuelta iván con una camiseta azul fresca estaba sentado en la misma mesa me tomas el pedido claro que sí al servir al simpático cliente la chica se sintió tímida sus mejillas estaban ardiendo norman acompañó personalmente al chico hasta la puerta luego le guiñó un ojo a alba no te ofendas te grité a propósito si no te habría hecho pagar la camisa cuesta más de lo que ganas en un mes y cómo es que conoce este joven es el iván cabal el hijo del alcalde todo el mundo lo conoce en la ciudad por la noche alba estaba tan cansada de tantas horas de jaleo que se olvidó del incidente de la mañana sólo tenía un deseo volver a casa toda prisa y tumbarse en la cama afuera ya estaba oscuro no se sabía cuánto tiempo tendría que esperar el autobús de repente un auto de lujo de color claro se acercó a la cafetería alba se retiró intensivamente para el porch pero tras una mirada más atenta reconoció el automóvil que ese ahí el hijo del alcalde hasta ahora iván saltó del auto cogió un gran ramo de flores del asiento y se dirigió a alba se acercó a la asombrada chica y le propuso las flores en las manos ya terminaste de trabajar perdón no sabía qué tipo de flores te gustaban así que compré rosas blancas te prometo que luego te voy a regalar sólo las flores que te gusten luego la mesera estaba completamente confundida pero para qué cómo que para qué iván se rió te estoy cortejando por cierto es una noche encantadora no quieres ir a alguna parte alba ya se había olvidado de que tenía mucho sueño todo lo que estaba ocurriendo ahora parecía un sueño mágico de repente se dio cuenta de que estaba dispuesta a ir a cualquier parte con ese hombre pero afortunadamente recordó a tiempo su poco arreglado aspecto unos vaqueros viejos una camisa sencilla y un desastre en la cabeza gracias estoy muy cansada esta noche no puedo dijo alba con pesar mañana entonces iván nos echó atrás entonces mañana repitió la chica al día siguiente se reunieron para no separarse fue amor a primera vista iván estudiante de economía terminó con éxito su semestre y la pareja empezó a verse todos los días en julio iván se la llevó a alba de vacaciones pasaron 10 días mágicos en la playa iván presentó a su novia algunos de sus compañeros de universidad todo el grupo de amigos a menudo iba a nadar y hacer barbacoas al aire fresco fue el verano más brillante despreocupado e inolvidable de la vida de alba nunca había tenido tanta felicidad tan desenfrenada los enamorados ya habían empezado a hablar de matrimonio pero en otoño todos los planes de color de rosa se desmoronaron de la noche a la mañana un día la prima de iván vio a su prima en compañía de una desconocida vestida con ropa barata a partir de ese momento la vida de alba se convirtió en un infierno la familia de cabal se oponía firmemente a la relación de su único hijo con una pobretona huérfana la madre de iván su tía y su abuela la llamaban a alba todos los días la chica recibió una lluvia de insultos y amenazas exigiendo que dejar en paz a su bebé el primo de iván se presentó en la cafetería y provocó un terrible escándalo al derramar un batido de un vaso alto en la cara de la mesera los vecinos ancianos de alba informaron de que algunas personas llevaban una hora preguntándoles por ella si hace poco vino una señora confirmó rubén castro el compañero de apartamento nos ofreció a mí y a mi mujer un buen dinero si decíamos de que era drogadicta prostituta y borrachina echa está llena alba no le dijo nada su prometido sabiendo que en ese momento se estaba diciendo su viaje al extranjero en un intercambio de estudiantes al parecer el joven también estaba bajo presión porque la ansiedad se había instalado en sus ojos a veces se quedaba mirando intensamente el rostro de su amor pero cuando veía su cariño esa sonrisa suspiraba aliviando unas dos semanas antes de la partida de iván sonó el teléfono en el apartamento de alba es hernando cabal alba escuchó la voz de un hombre rudo soy el padre de iván debes romper con mi hijo antes de que se vaya le dices que tienes otro hombre si ignoras mis palabras lo lamentarás amargamente y sin esperar respuesta el alcalde colgó alba estaba dispuesta a dar su vida por iván como iba a renunciar a quien amaba a dan desesperadamente cuando su amado se marchó a otro país alrededor de la chica comenzaron a sucederse con una velocidad cósmica los acontecimientos que aún recuerda como un mal sueño norman sobornado por el alcalde acusó repentinamente a la mesera de un robo y la chica fue detenida alba estaba tan sorprendida por el acto despreciable de su jefe que ni siquiera se molestó en montar una defensa adecuada cuando el caso se llevó rápidamente a los tribunales no le cabía duda de que muy pronto saldría a la luz toda la verdad y se retirarían estos terribles cargos el juicio fue como una farsa el abogado proporcionado por el estado prácticamente durmió durante el juicio mientras el fiscal se esforzaba para ganarse un premio todos los días alba esperaba que iba a venir a rescatarla pero una amiga le contó que estaba rumoreando que iván iba a continuar sus estudios en otro país unos años alba fue condenada a tres años en la cárcel se enteró de que estaba esperando un hijo no recordaba el tiempo que pasó en la cárcel de mujeres fue demasiado doloroso con desesperación se apresuró a pasar la página del álbum familiar un niño de pelo oscuro y ojos grises alba acarició suavemente la fotografía que niño tan cariñoso e inteligente era su hijo sólo dios sabe lo que le había costado criar al hijo sola alba estuvo presa un año y medio y luego fue puesta en libertad condicional la chica tuvo mucha suerte de que no le quitaran a su hijo cuando salió tuvo que enfrentar muchos retos nadie quería contratar una joven con un hijo en las manos con antecedentes penales gracias a su vecino rubén castro que usó sus contactos con sus antiguos estudiantes para que marcos entrar en una guardería desde ese momento alba podía trabajar todo el día trabajaba como limpiadora en un restaurante limpiaba las oficinas por las tardes trabajaba en un lavadero de auto los fines de semana y cosía fundas de almohadas y edredones por las noches alba no miraba su pasado para que iba a buscar más dolor mientras la mujer cumplía su condena se cortaron casi todas las viejas conexiones un día se encontró con una ex amiga suya de la que le informó a que norman el dueño de la parada se le quebró el negocio el alcalde arnando cabal se iba trasladado a la capital con su familia tras haber sido ascendido y su hijo se había casado un año antes con una reina de belleza de la capital alba lloró toda la noche luego se secó las lágrimas y se fue a limpiar los suelos del restaurante tenía que criar a su hijo a partir de ahora era su única preocupación y alegría empezaba a amanecer había estado alba viendo el álbum toda la noche se fue a la cama pero el pensamiento de su hijo la mantuvo despierta siempre se esforzaba por complacerlo con un juguete caro una buena comida un vestido elegante estaba dispuesta a romperse el cuello para cumplir todos sus deseos en la medida de lo posible por supuesto si marcos necesitaba un nuevo teléfono se le anunciaba tranquilamente a su madre sabiendo de que ella seguramente encontraría la suma necesaria como mínimo se ocuparía de limpiar los suelos de algún otro establecimiento por supuesto alba tenía algo de culpa de que marcos hubiera crecido tan insensible y egoísta la mujer nunca se quejaba de estar cansada nunca pedía la baja por enfermedad siempre le ofrecía lo más rico en el almuerzo no es de extrañar que el muchacho nunca pensar en cuánto le costaba a su madre ganar el dinero y ahora su propio hijo se avergonzaba de alba y no quiere que la desgraciada limpiadora asista la ceremonia de la boda como llegué a eso suspiró alba con amargura y luego se dirigió al retrato de marcos que colgaba en la pared hijo llevo 25 años complaciéndote pero esta vez voy a hacer lo que quiero lo siento la mujer se levantó de la cama y sacó de la mesita de noche la caja en la que guardaba sus ahorros además tenía el sueldo de un mes en el banco suficiente para un traje un corte de pelo y un maquillaje profesional la llegada de alba a la ceremonia causó una auténtica sensación siempre ha tenido un aspecto joven y después de la visita del salón de belleza era como si hubiera rejuvenecido una década los invitados hombres miraron con disimula la mujer esbelta y de pelo rubio con un lujoso vestido azul durante la ceremonia la madre limpiándose las lágrimas miraba con amor al hijo serio y ligeramente confundido y a su encantadora novia que bien se haya venido a continuación todos los invitados felicitaron a los recién casados marcos escubilló entre las multitudes de su madre y sisió así que mi petición no significa nada para ti no vas a ir al restaurante espero no lo haré asintió alba ya he visto todo lo que quería ver hola sonia se acercó con la cara enrojecida de felicidad alba usted se ve maravillosa mis padres la invitan a ir al restaurante con ellos en su auto gracias pero tengo que irme como que irse sonia se sorprendió marcos qué pasa de verdad mamá qué prisa tienes al fin y al cabo tu único hijo se casó invitó a marcos a su madre al restaurante con una sonrisa tensa cuando llegó el momento de que los padres felicitaran a los recién casados alba tomó el micrófono hijos que sean felices que sean felices y se amen de por vida hubo tanta sinceridad en mi breve discurso de alba que los invitados la abocionaron al bajar del pequeño escenario la mujer casi chocó con un hombre alto de un traje caro su cara le resultaba familiar no puede ser no puede ser dijo iván en voz alta bloqueando su paso alba eres tú qué haces aquí iván alba no podía creer lo que veía en sus ojos el padre de la novia es mi socio me evitó a la boda que hijo también parecido tienes alba iván preocupado cogió la mano de alba porque no vamos a la ventana y hablamos estás solo sin tu mujer llevo 10 años divorciado no tengo hijos hablaron durante una hora iván contó que su padre que había volado a visitarlo al extranjero le había dicho que alba había conocido otro hombre y se había ido con él a la capital iván conmocionado no le creyó a su padre temeroso de humillar a su amada con sospechas insultantes decidió primero pedirle la verdad a su mejor amigo el amigo fue la cafetería la parada pero no encontró a la chica allí tanto el dueño como las meseras confirmaron la información que había recibido de su padre casi me vuelvo loco de dolor en ese momento me quedé en otro país durante otros seis meses luego volví a la capital y mi padre fue ascendido luego me casé he sido feliz todos estos años ni un minuto sólo cuando era joven contigo bueno cómo has estado todo este tiempo no hablemos de cosas tristes vale alba sugirió es la boda te lo contaré luego pero ahora se acaba a bailar los invitados no podían apartar los ojos de la hermosa y madura pareja que bailaba el vals marcos miró a su madre y no la reconoció de repente pensó que su madre una mujer muy atractiva había renunciado a su vida personal muy joven por su hijo por el bien de su hijo marcos se sintió realmente avergonzado por primera vez en su vida por ser así entonces el joven marido se dio cuenta de que su madre iba del brazo con un hombre rico que se dirigía a la salida marcos alcanzó en un porch mamá a dónde vas me voy de aquí lo que tú tanto querías la recordó su madre mamá lo siento pero dónde vas con ese hombre con este hombre estoy dispuesto a ir al fin del mundo dijo alba con franqueza de hecho te lo presento es tu padre iván y marco se quedaron mirando a alba la mujer mantuvo el silencio un poco luego sacudió la cabeza y sonrió creo que los tres tenemos una larga y difícil conversación por delante